Como señores hay canteicas a mi gente y a sus pueblos Quiero pasearme en sus calles con un grupazo Roteño que sea el grupo masivo tomando cura su dedo Famoso mi sacra teca, mi pedacito de cielo Corazón de mi país que es todo México entero Que es la tierra famosa donde nació la modelo Que viva Pisa Grandeca, su capital de la cerveza A 180 países que toman nuestra cerveza Todos tienen en mi corona, mi modelo está en mi mesa Famoso mi sacra teca, el pueblo encuentra adicciones Sus hombres son de a caballo y hacen un correa de bonita Mujeres muy hermosas hacen latir corazones Esa marcha sacanteca, quiero escucharla tocar Que viva Pisa Grandeca, su capital de la cerveza Con la banda de gerencia en mi caballo baila A 180 países que toman nuestra cerveza A 180 países que toman nuestra cerveza Como tienen mi corona, mi modelo está en mi mesa Mujeres muy hermosas Mujeres muy hermosas Mujeres muy hermosas Gracias.